Mientras Clarisa Molina conduce un lujoso vehículo, así se moviliza Carlitos, el productor del Gordo y la Flaca. Clarisa Molina no solamente posee un lujoso departamento y un sueldo envidiable, la famosa presentadora tiene un lujoso auto que presume por las calles de Miami, mientras Carlitos, el productor del Gordo y la Flaca, posee un auto que no te imaginas. Clarisa Molina es una ex reina de belleza y conductora sumamente popular en la cadena Univision, a quien todos apuestan debido a su gran talento, mismo que la convierte en una de las presentadoras más importantes de la televisora de Miami, donde comparte programa con Raúl de Molina y Lili Estefan, quienes son grandes maestros para esta joven talento. Clarisa fue participante del concurso Nuestra Belleza Latina, donde al posicionarse como la ganadora, obtuvo un monto de 200 mil dólares y un contrato con el canal por un año, mismo que fue renovado año tras año debido a su talento. Durante los primeros meses en el programa, sus compañeros conductores decidieron adoptarla y ayudarla a crecer, por lo que no es una sorpresa que hoy sea una de las consentidas de la televisión, y aunque su salario no se compara con los miles que ganan el Gordo y la Flaca, le da la posibilidad de costear una vida muy buena. Ejemplo de ello es su auto, tipo sedán de la marca Kia, valuado en más de 25 mil dólares, y aunque su auto no es el más lujoso en comparación con los de su ex prometido Vicente Saavedra, este le permite pasearse por las calles de Miami muy cómodamente. Por su parte, Carlitos, quien actualmente es el productor del programa donde participa esta bella chica, ha posteado en sus redes sociales fotos donde se encuentra en su vehículo, acompañado de su familia. Él posee una camioneta tipo SUV que ronda los 30 mil dólares, además de otra camioneta tipo pick-up de más de 40 mil. A los fans les consterna, pues es tremendo camionetón para el productor quien es de talla pequeña, demostrando que claro que puede imponerse en su vehículo. La verdad es que a estas celebridades no les interesa tener el auto más costoso, siempre y cuando les sea funcional y cómodo, pues lo principal es que les permita moverse desde sus hogares hacia su trabajo. En el caso de Clarissa, este auto fue uno de sus premios como reina de belleza y Carlitos ha conseguido sus camionetas con alto empeño. ¿A ti qué auto te gustaría tener? Te leemos en nuestros comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online. ¡Gracias!